¿Problema? El comercio justo se ve ignorado por la comunidad universitaria. Reto, conseguir que reconozca el comercio justo en la universidad. Desde el área de cooperación de la Universidad de Valladolid organizamos la semana por el comercio justo. ¿Cómo comunicamos esta iniciativa? A través de una campaña donde la semilla era en cada uno de los alumnos y profesores de la universidad. Se realizó un spot en el que la protagonista era una almendra. Siembra valores a la universidad y los recogerás en la sociedad. Promueve el comercio justo desde la universidad. Aquí la semilla eres tú. Se colgó en el blog de comercio justo de la universidad y se difundió por las redes sociales. Y en el campus de Segovia se colocaron un montón de saquitos con almendras ecológicas procedentes del comercio justo. Junto a ellas el mensaje era claro. Tremana del comercio justo, aquí tú eres la semilla. Junto a ello se situaban también información del comercio justo. Conseguimos que aumentaran las visitas al blog, que los estudiantes vieron presente el comercio justo en la universidad y que se llevaran a casa unas cuantas almendras que sembrarían en ellos los valores necesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!